Hola a todos, Eevee está de moda. Bueno, eso es lo que hubiese dicho de subir este vídeo cuando supuestamente iba a subirlo y Let's Go Pikachu e Eevee estaban recientes. Que cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que no tenga algo de amor reservado para el pequeño Pokémon evolución. En el día de hoy continuaremos con nuestro particular análisis del origen y diseño de todas las criaturas de la saga. Y hoy le toca el turno a Eevee y todas las criaturas en las que éste se puede convertir, las conocidas Eevee ilusiones. Si disfrutas de esta sección no olvides dejar tu like para animarme a armar nuestra Pokédex nacional de orígenes que visto lo visto no nos va a venir mal. Pero por supuesto empecemos con el mismo Eevee. Desde luego este es un Pokémon cuanto menos especial. Y no, no lo digo solo porque sea un perro, gato, torro, con melena o barba postiza o lo que quiera que sea esto. Sino por lo que realmente lo hace único. Su increíble capacidad de evolucionar en, hasta el momento, 8 especies distintas. La palabra especial es muy adecuada. Porque se da el caso que cada uno de los tipos de sus evoluciones eran los movimientos de categoría especial antes de la división de la cuarta generación. Solo faltaba el tipo dragón. ¿Tendremos algún día una de ese tipo que sea la última y cierre el círculo? ¿Quién sabe? Lo que sí es sabido es que el mismo Eevee, junto a Joldeon y Flareon, son un diseño original de Motofumi Fujiwara. Mientras que el resto de Eevee ilusiones vienen de la mano de Atsuko Nishida, la creadora de entre otros, Pikachu. Como resulta obvio, este Pokémon es el representante del concepto en sí de evolucionar en el mundo Pokémon. Y su nombre, Eevee, viene de la misma evolución. Se sabe que su nombre Beta era E.O.N., su fijo que acabó viéndose reflejado en todas sus evoluciones. De acuerdo a la Pokédex, esa inédita capacidad de evolucionar en tantas formas distintas se debe a la inestabilidad de su código genético, que le hace mutar repentinamente según el entorno o determinados eventos. Cuando es expuesto a una piedra agua, Eevee se convierte en Vaporeon, cuya estructura es muy similar a la del agua, lo que le permite mimetizarse muy bien con ella. Una criatura de ensueño, con rasgos tanto de seres acuáticos, como su cola de delfín o sirena, como terrestres y sus orejas de zorro. La melena de Eevee se mantiene en las tres evoluciones, y en este caso se asemeja mucho a una lechuguilla. Quizás su concepto tenga algo que ver con la realeza, o quizás he hecho este vídeo solo para poder decir la palabra lechuguilla. Pero este rasgo le da cierto aire de nobleza a este Pokémon. Mejor dicho, de sangre azul. Como ves, se podría decir que Vaporeon bebe de varias fuentes. Una curiosidad de las evoluciones es que todas comparten las mismas cifras en stats base. Todas destacan por una estadística buenísima de 130, solo que va cambiando de la una a la otra. En este caso, Vaporeon destaca por sus puntos de salud, así que ya sabes, si quieres tener mucho HP como Vaporeon, bebe agüita o te mato. Jolteon, o como le tradujimos en España, Chispitas el erizo pajero, arremete velozmente como el Pokémon relámpago que es. En su caso, la mutación al exponer a Eevee a la Piedra Trueno se tradujo en una particular actividad eléctrica de sus células, que le dotó de la capacidad de acumular iones negativos y lanzar mortíferas descargas. Cuando se le pone el pelo de punta, es señal de que va a lanzar una de ellas. Por desgracia, no hay mucha mitología que digamos en su diseño, más allá de su posible conexión con el dios Trueno Raijin, quien podía tomar forma de gato. Para que me enciendo. Y no nos conviene porque el siguiente Pokémon es, literalmente, un Eevee encendido. La suavidad del pelaje de Flareon tiene una función clara. Libera calor para que el Pokémon no se asfixie. La temperatura corporal de este Pokémon puede alcanzar los 900 grados centígrados. Flareon es considerado un gran compañero. Es más tímido que sus dos colegas, pero cuando coge confianza es uno de los Pokémon más leales y cariñosos que existen. De nuevo, tiene un diseño muy ambiguo, con rasgos tanto caninos como felinos. El collar erizado de Jolteon y la lechuguilla de Vaporeon. Es que es buenísimo esto. Se convierten en este caso en una melena, peinado y cola con forma de llama. Cool. Lo cierto es que los nombres de las sibiluciones no es que sean lo más apasionante del mundo, así que las pasaremos un poco por alto. Lo que sí me gustaría mencionar son sus nombres en japonés. Booster, Showers y Thunders. O como ellos dirían, Zorandorazu. No es que se comieran mucho el tarro con ellos, la verdad. Cuando un Eevee estimula, mira hacia arriba y se inspira en la luna, se convierte en un Pokémon de cultura, capaz de hallar el destello en su locura. Umbreon. Este misterioso Pokémon acecha a su presa de noche. Expuesto a la luz de la luna, los anillos de su cuerpo empiezan a brillar, otorgándole un poder misterioso y señal de que su ataque es inminente. Estos anillos están claramente inspirados en las marcas lunares egipcias y en joyería asociada a esculturas animales, como las esculturas felinas de la diosa egipcia Bastet. Aun así, y como suele ocurrir con los Pokémon siniestros, es un Pokémon muy temido y repudiado, por lo que puede estar también basado en un gato negro, tradicionalmente símbolo de mala suerte. De acuerdo a la Pokédex, este Pokémon se protege con su sudor venenoso, que le otorga una resistencia inhumana, que se ve reflejada en sus stats. Esto es súper interesante porque se sabe que originalmente, Umbreon iba a ser del tipo veneno en lugar del tipo siniestro, evolucionando con la exposición a un objeto que se iba a llamar piedra veneno. ¿Acaso predijo Motofumi los sets o arros con tóxico y deseo de este bicho? ¿Quién sabe? Pero no hay sombra sin una luz que la proyecte, y cuando Eevee recibe el suficiente afecto por parte de su entrenador, bajo los rayos del sol, se convierte en Espeon. Al igual que su hermano Emo, y al contrario que las evoluciones de la primera generación, Espeon sí tiene una inspiración mitológica clara e interesante. De hecho dos, el Bakeneko y el Nekomata, dos criaturas japonesas descritas como inteligentes gatos con poderes psíquicos. Poderes psíquicos que, en Espeon, nacen a partir de la fuerza del sol y, de alguna forma, son canalizados con la gema de su frente, que se ilumina cuando este tiene una premonición o va a atacar. Como sabéis, no es fácil lograr que Eevee se convierta en Espeon o Umbreon, pero la recompensa lo vale, pues son Pokémon extremadamente leales, que utilizarán todas sus capacidades místicas para proteger a su entrenador. Una pareja que vale mucho la pena, de verdad. Hacerme un favor y no dejéis que se os mueran en el primer capítulo de vuestros Nuzlocs de Pokémon Colosseum. Pero la vida sigue, y es momento de avanzar a la cuarta generación. Sinnoh introdujo una interesante nueva forma de evolucionar a los Pokémon, consistente en hacer crecer al Pokémon en un entorno determinado, como el Monte Corona, donde los Magneton y Probopas se aprovechan de las corrientes electromagnéticas, para, al subir de nivel ahí, lograr una fase más allá de su poder conocido hasta el momento. Como no podía ser de otra forma, el Pokémon Evolución se nutrió también de este nuevo método de evolución. Los Eevee que creciesen en los alrededores de la Roca Musgo del Bosque Betusto se convertirían en Litheon, mientras que los que lo hicieran en la Roca Hielo de la Ruta 217 lo harían en Glaceon. Al convertirse en el bello Litheon, su estructura molecular pasa a ser más cercana a la de una planta que a la de un animal. Creo que salta a la vista, vaya. Quizás esa sea la razón por la que es la más tranquila y menos combativa de todas las evoluciones. Aparte de ser extremadamente tímido, se siente más identificado con la propia naturaleza que con los Pokémon y personas, por lo que no suele dejar que nadie aparte de su entrenador le toque. ¿Recuerdas que Umbreon iba a ser del tipo Veneno? Pues según las mismas filtraciones que decían eso, parece ser que Litheon iba a ser introducido originalmente en la segunda generación, evolucionando con una piedra hoja, en lugar de la Roca Musgo, y formando un trío junto a Espeon y ese Umbreon tóxico. Tal vez en un principio tenían la idea de introducir ibiluciones de esta forma, por tríos y en cada generación, pero al final la idea se quedó en el congelador. Hablando de eso, la otra ibilución introducida en Sinnoh, Glaceon, es simplemente hermoso. Debido a eso, es un Pokémon que se comporta de forma bastante orgullosa y altiva, no dejando acariciándose, al igual que Litheon, acariciar por nadie, salvo excepciones. Aunque por distinto motivo, pues no es tan tranquilo y de hecho suele ser bastante agresivo cuando se cabrea. Su hábitat predilecto son las montañas heladas, pero incluso ahí es muy raro llegar a verle, debido a su habilidad Mantoníbeo, que aumenta su evasión en esas condiciones. Nui de vez en cuando se deja ver por otras áreas más cálidas, donde su gélido cuerpo genera una bella aura a su alrededor al entrar en contacto con el ambiente. Y es que sin duda ese es el camino que decidieron tomar con estas dos ibiluciones, la belleza. Una más natural, amable y apacible y otra gélida, orgullosa y despiadada. Hablando de belleza, bella, poderosa, inteligente, elegante, son cualidades que describen al mejor Pokémon de tipo Hada, Gardevoir. Pero hoy estamos aquí para hablar de ibiluciones, así que vamos con Sylveon. Es broma, Sylveon. Te queremos. Y de hecho, es para mí el mejor diseño de evolución de Eevee, junto quizá a los dos de la segunda generación. Porque junto a Umbreon y Espeon, Sylveon es el más interesante en lo que se refiere a su origen mitológico. Su nombre, al contrario del resto, sí que vale la pena analizarlo, viniendo de las Silphides, hadas del aire en la tradición hermética europea. Pero en el caso de Sylveon, su origen va más por las Silphides, el ballet clásico con ese título, que refleja a estas criaturas con vestidos ornamentados con lazos y cintas, al igual que Sylveon. En japonés, en cambio, su nombre ninfia viene de ninfa. Al igual que Umbreon, el tipo Hada en general, y Sylveon en particular, tienen cierta conexión con la luna, y su aspecto tiene bastantes rasgos de conejo, por lo que más que probablemente Atsuko se basó en todo el folclore asiático que relaciona a estos animales con la luna. Sylveon es el Pokémon favorito del mismísimo Junichi Masuda. Así que, ojito con lo que twitteais, o usará mordisco en vuestra nariz. Pero espero que hayas disfrutado mucho del vídeo. Si es así, tu pulgar arriba me ayuda un montón. Puedes también echar un ojo a otros vídeos de Pokémon por mi canal, como los dos relacionados con el tema que te recomiendo en pantalla. Y si quieres ayudarme a seguir trayendo contenido, puedes echar un ojo al botón unirse, o a mi Patreon, y desde solo un dólar, apoyarme y acceder a ventajas como emoticonos para el chat, ver mis vídeos antes, o incluso llamadas de Discord mensuales con todos vosotros. ¡Nos vemos muy pronto!